20 datos curiosos que no sabías hace unos minutos. ¿Sabías que la Coca-Cola en un principio contenía cocaína? De hecho, a finales del siglo XIX, cuando esta soda apareció, muchas bebidas también incluían este ingrediente. La cantidad que contenía era muy baja, 8,45 miligramos por vaso. Al final, la marca eliminó la sustancia de su fórmula en 1902. ¿Qué te parece? ¿Existen delfines en el río Amazonas? Este mamífero es conocido como delfín rosa o tonina y habita principalmente en el río Orinoco. Son de color rosa claro y tienen ojos pequeños. La Mona Lisa se hizo más popular después de ser robada en 1911. Curiosamente, Pablo Picasso fue arrestado como sospechoso. Algunas especies de bambú crecen exponencialmente rápido, hasta 30 centímetros por día. A diferencia de la mayoría de los peces, los peces pulmonados tienen, como su nombre dicta, pulmones que usan para respirar aire. El pez murciélago usa sus aletas pélvicas modificadas para caminar en el lecho marino en busca de gusanos y otras especies de las cuales se alimenta. El queso más caro del mundo es el queso sueco, conocido como pule, que se produce a partir de la leche de burras serbias. Puede alcanzar un precio de alrededor de mil dólares por kilogramo. Existen tres especies de comadrejas que cambian de color dependiendo de la estación. En verano son marrones, pero en invierno se vuelven blancas. ¡Qué increíble, ¿no? La rata gigante africana es utilizada como detector de minas terrestres por todo África y Asia. El vuelo más largo de una gallina fue de 30 segundos. Este dato te parecerá gracioso y deprimente a la vez. Existen más posibilidades de que te caiga un rayo a que te ganes la lotería. Hablemos del animal que tiene el récord del animal más grande del mundo. Una jirafa con una cos puede romper del cráneo o las costillas a un león. A lo largo de la vida, uno camina lo equivalente a tres vueltas al mundo. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. La pandiculación es el término usado para estirarse o desperezarse, algo que hacemos casi todas las mañanas. ¿Sabías que en 1830 la salsa de tomate o ketchup se vendía como medicina? ¡Una locura, ¿no? Los elefantes son los únicos mamíferos con cuatro rodillas. Sus patas traseras tienen rodillas solo en la parte interna. En Maryland, una ley prohíbe maltratar a las ostras. ¿Sabías que poner azúcar en una herida reduce el dolor? El azúcar, además, atrae macrófagos que participan en la limpieza de la herida. Acelera el desprendimiento del tejido desvitalizado, necrótico y o cangrenoso y provee una fuente de energía local y forma una capa proteica protectora en la herida. La saliva humana posee un analgésico llamado opiomorfina, que es más eficaz que la morfina. Les dejamos dos videos aquí al lado que creemos que les podrían interesar. ¡Muchas gracias por vernos! ¡Hasta el próximo video! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo video!